¡Para mí, para mí! ¡Arriba! ¡Bate! ¡Miquilla! ¡Miquilla! ¡Bate! ¡Vuelve! ¡Date! ¡Rivermería, Dios! Tongla con nocio se te veda sin mira, mão cuantando nos 啊... Me senta un ser vedo dir o que confira que nos conseguimos We are so manfei Quiero besarte chevo besarte ¡Somos de sangre! ¡Ya sin falta el barrio! ¡Con toda la vida en sangre! ¡Lleva a sangre! ¡Lleva a sangre! ¡Si en la calle para el árbol! ¡Pues a ver el barrio! 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 ¡Pues a course! ¡ supplies! ¡Pues a ver el barrio! ¡Pues a ver el barrio! ¡Carrón! ¡Celente! ¡Aquí en la cabeza! ¡Tenga mente como antes! ¡Celente! 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 ¡Echo un rito! ¡Celente! 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 ¡F basta� un rito! ¡Celente! ¡Celente ha hecho el mejor camino ¡Celente! ¡Gracias!